Yo no soy usted, pero yo tengo una baja de comida china, pero es una cosa que... Además no tendría por qué sufrirla, porque yo tengo el mejor restaurante chino de la Florida. El mejor restaurante chino de la Florida no es broma, es el Qianlong, que está en Doral, en el 8726 del Norues y la 25 calle del Doral. Ahí está Qianlong, a menos que usted quiera hacer un pedido, entonces usted llame por el 305-477-8188. Pero si usted va en persona y usted entra y le dice, hola, una mesita para cuatro, para seis, para ocho, diez, dos, uno. Bueno, por cierto, quiero tomarme la copa de vino que dice Orlando, que es la invitación que nos dan ustedes. ¿Le van a brindar una copa de vino en el Qianlong? Recuerde, porque el Qianlong es heredero de las recetas del señor Moy, del fundador del Palmar en Colina de Bellomonte, Caracas. Ese mismo sabor lo consigue usted en el Qianlong. Buen provecho. Bueno, nos costó muchísimo que subiera al pedestal, sin embargo, aquí la tenemos. Es una de las imágenes más prestigiosas de EBTV, tan prestigiosa que no la dejaban venir al programa. De todas maneras, con nosotros está Waleska Max. Peligrosas van a ver estas escaleras. Qué bella. Bájate con una mis. Bájate con una mis. Con una mis. Hacer un largo viaje, lo hicimos por tierra, por mar y también llegamos a donde están los cuatro humildes pescadores. Esta historia. Unos humildes pescadores, en un día normal de trabajo, consiguieron en este inmenso mar, un botín que fue robado a la Virgen del Valle hace casi dos años. En cómo debemos ser como venezolanos, sobre todo cuando nos encontramos con una persona mayor en la calle. El último jueves del año, así es. Vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Amigos, les saluda Waleska Manzi y bienvenidos a una nueva entrega de Reportes EBTV. Hoy les presentamos La Revolución del Hambre. Muy buenos días, amigos. Sean bienvenidos una vez más a Noticias EBTV. Les saluda Waleska Manzi. Los invito a que descarguen nuestra aplicación EBTV para que se mantenga informado y utilice su dispositivo inteligente. Bueno, bienvenida Waleska. Muchas gracias. Es un honor y un placer tenerte aquí. Para mí, yo me siento como Oriana Falachi en entrevistas con la historia, pero de la televisión y del cine. Pero qué bella. Yo no sé si me está llamando viejo o me está llamando Gloria o qué me está llamando. ¿Sabes que mi hija Oriana se llama Oriana por Oriana Falachi? Oh, qué bien. Sí, señor. Mira, tú sabes que bueno, antiguamente en un programa como el mío, y mucho menos una persona como yo, no lo hubieran dejado entrevistar a una de las figuras anclas del noticiero. ¿Por qué? Porque tú eres periodista, pero además tú eres ancla de Noticias EBTV. Y siempre a los anclas les mantienen. La imagen. Y tiene sentido. Si una pátina de sobriedad, de seriedad, pero ustedes han venido aquí, han cantado. Por cierto, ¿no has bailado el reto? El challenge mío. No, no he bailado el reto. Te lo podemos grabar de una vez porque a lo mejor no tienes el... Bueno. Digo, por si no tienes el celular o no te funciona el palito, te funciona el... Es que cada vez que voy a decir la frase fundamental del reto, o sea, me apaga el teléfono. No, tú no lo tienes. A ti te eximimos de decir. Sí, bueno, muchas gracias. Tú solamente la bailas, no la dices. Ok. Tú solamente la bailas. Es que creo que no dan ganas de bailar. Y yo te prometo que se lo llevo al Prezi y si él no lo aprueba, no va. No va, ok. Ok. Bueno, déjenme decirles que esta chica... ¿Cuántos años tiene en el periodismo? Vuelve, que tú eres muy joven. Desde el 2004 que me gradué. Te graduaste en el 2004. Pero en realidad durante la carrera uno siempre dice cosas. Yo 14 años lavando mejor tu ropa. 14 años. Lavando mejor. Y estuviste trabajando en la carrera. Estuve trabajando durante la carrera, sí, en un canal local en Venezuela, en Marquisimeto, porque yo estoy en Marquisimeto donde me crié. Pero no eres guara. Soy guara reencauchada. Ajá, ¿y de dónde eres? Nací en el Zulia, en Cabimas. Con razón es tan bella. Pero en realidad vivía en Menegrande. ¿Qué tiene esta mujer? No importa. Por eso no se te quita. Estamos por ahí. Lo Zulia no se te quita. Yo creo que sí, soy la menor representación de lo que es el Maracucho. La verdad, me siento más guara. ¿Te sientes más guara? Sí. Bueno. Ojalá que no tengas que ir al Zulia y después de decir esto. No, no. No, la verdad es que yo le soy sincero. Hay mejores representantes, dignos. No, pero tú eres una representante, dignos. Yo amo a Caracas. Aunque era un requisito fundamental para trabajar en Menevisión que fueras Maracucho. Claro. ¿Cuál es tu equipo? De pelota. Cardenales. Cardenales. Estamos graves. Yo no. Yo soy de las águilas del Zulia. ¿Ah, sí? Claro. Pero entonces, como la saca como al tercer juego, me quedo con los leones del Caracas y siempre estoy con mis paisanos y con Caracas. Cardenales sí nos ha dejado a nosotros, por lo menos en la última nos dejó un triste. Sí, sí. Estos cardenales no llegan ni a loritos. Después de la guaira, nosotros. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué tal? Sí, en serio. Ay, tan rico que estamos conversando. Tengo que hacer una pausa. De todas maneras, la pausa vale la pena si les puedo recordar que si está buscando los mejores accesorios para su teléfono, vaya a ver a Soraya ahí en la tienda Metro PCS del Doral. Usted sabe que estamos en el 4297 del Norwest, 107 Avenida. Ahí está Américacel. Ya regresamos con Guales Camantzi.